Hola queridos amigos, bueno, hoy les quiero recordar porque con tanta novedad que hubo este año no tuve tiempo de recordarles que tenemos toda una línea de gorros espectacular. Tenemos para todos los gustos, tenemos F1, tenemos Kepis, tenemos así con la cortinita atrás para los pescadores o para cualquier actividad que hagas al aire libre. Siempre te termines quemando la nuca y después te acuerdes de toda la familia. Bueno, tenés estos que son ideales, tenés los modelos boni que vienen con el ala ancha, algunos le ponen mosquitas, le ponen pins. Bueno, la idea también es que estés protegido del sol y vienen con la tirita para que si te agarra la ventolina no pasa nada, te queda ajustado al cuello. Y también tenemos bastantes diseños y muy lindos, no me quiero mandar la parte, pero la verdad es que son muy lindos, de cuellos o bandanas o muñequeras o cuellitos, bueno, como quieras llamarle y para la utilidad que vos le des porque realmente son multipropósito. Así que estos accesorios pueden hacer que una salida tuya al aire libre sea mucho mejor, más cómoda y segura por el sol. Me voy hasta la otra zona del local para mostrarles otras cositas más. Bueno amigos, seguimos y ahora estamos en otra parte del negocio que queremos que ustedes vengan a visitar, ya va a ser un año que estamos acá. Oiga, 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 señorita Domi, pare un poquito. No sé que es el tiempo que estoy. No, 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 espere, pero llegamos a fin de año, ¿usted no se acuerda lo que tenemos que hacer? ¡Ah! Bueno, ¿me deja un minutito hablar con mis amigos para saludarlos? Bueno, llegó el final del 2019, después de todo este año, que bueno, ha sido un poco cargadito para todos, pero, como es el lema de Domi, contra viento y marea y allá vamos, lo que Mónica quiere decirles, le saco el lugar a Gise, que todo el tiempo le está dando a ustedes pautas y buenos productos para que puedan tener en su comercio y continuemos en el 2020 con mucha fuerza, acompañándonos todo el tiempo. Ustedes recuerden siempre que tenemos que ir de la mano. Yo cuando hablo con un cliente siempre le digo, ustedes y nosotros debemos acompañarnos siempre, en las buenas y en las malas, como en una familia, que eso es lo que somos. Yo estoy acá en representación de los Domi, que los Domi somos muchos, Marcela, Alejandro, Beto, Gisela, Claudio, Tito, que es el alma mater de Domi, bueno, que nunca aparece, siempre aparecemos nosotros. Queremos agradecerles a todos nuestros clientes, a todos los que no son clientes, que reciben mail y, bueno, y en algún momento seguramente que el producto Domi llegará en cualquier parte de la Argentina. Quiero agradecerles el haber estado con nosotros este año y, bueno, sin más, les deseo una hermosa Navidad, un hermoso 2020, acuérdense, contra viento y marea. Ese es el lema para el 2020. Y, bueno, siempre Gisela va a estar mostrándole cosas lindas que tenemos para que ustedes puedan ofrecer en sus comercios y recuerden siempre que en Domi encontrarán una casa amiga. Chicos, sin más, Gisela, ¿qué podemos decirle? No, yo por último quiero agradecer, vos hablaste de los comercios y los clientes, agradecer a todas las familias que nos ven, que no tienen comercio, que yo siempre les digo, vayan a su comercio amigo y pidan el producto de Domi, también a ustedes con los que compartimos sábado a sábado mientras están almorzando, desayunando, bueno, según el horario en que lo veas y haciendo diferentes actividades, así que, bueno, también saludos para ustedes. Está bueno eso, está bueno porque compartimos en familia, que finalmente es lo que somos. De parte de todo el grupo de Domi, que es un estilo de vida, vamos, feliz 2020.